Tiene demasiada música por mostrar Que no estés desesperado O sea, tranquilo entonces Yo creo que vienen mejores cosas para mí ¿Estás al nivel de Luis Miguel? ¿Al nivel de Pepe Lilar? ¿Al nivel de... ¿Qué hija de puta, güey? ¿Estoy al nivel de... ¿Sabe lo que hacía? Yo estoy a la altura igual que la pinta que me nombres Yo me siento así, ¿me entiendes? Estoy seguro de que es así Y yo los respeto a todos Yo creo que me respetan a mí también Pero yo sinceramente no me respeto más ni menos Mucho menos no alterna ¿A ti te cae bien la tonalica, no? La neta no... No diría que me cae ni bien ni mal O sea, ¿qué opinas? O sea, a mí, la neta, yo sí creo que está muy chingón Lo que está haciendo En cuanto a formar toda su persona Y pues el vato le está yendo bien O sea, además orgullosamente hermosillense Tenemos que decir Bueno, sí Pero, no sé, o sea, de su música ¿Qué? Su música... Oh, man, hija Su música no me gusta, pero También no podemos decir que Ah, solo porque no nos gusta ya es una mierda Es el acto de lo que sí está, cabrón Es el tema de su personalidad Gente, perdón, sí Empezamos este tema O este video con un video Bueno, con el tema de Natanel De Natagos Solo que hace unos días se volvió como Controversión, no sé por qué Y siendo que esta entrevista fue hace... Hace un mes, ajá De que Natanel Cano le preguntan Que si él... ¿Qué piensa? Sobre que si está al nivel de otros artistas Y mencionan de que Vicente Fernández Alejandro Fernández Luis Miguel Pepe Aguilar Pepe Aguilar Y básicamente este cabrón Empieza a decir de que no Que estoy al nivel como acaban de escuchar Pero fíjate yo cuando... Se me hace que en muchos grupos Y así lo sacaron como de contexto Como si él... Es como si él asegurara Él le hubiera dicho La neta yo soy mejor que Luis Miguel Así es Pero se me hace cabrón porque También somos realistas No hay tantos artistas En general Que tengan de que esa actitud Eso sí Tengo que admitir que Aunque no soy... O sea, yo no comparto el tema de Ah, los correos tumbados Sí Creo que está... O sea, sí está bien El tema de la actitud Que agarra de Tal vez voy empezando Tal vez no soy el más cabrón Pero yo me siento el más cabrón Eso sí es lo que te iba a decir Se ve que el men No trata de que caerle bien a todos Él está con su rollo Y va a seguir haciéndolo Está en vergas Pero pues, no sé Y sí, hace unos días Como que lo sacaron mucho de contexto Pero es que también, a ver Y es algo que Como que O sea No hay mucha gente que se ha fijado en esto Pero ¿Qué hija de puta es la periodista? Qué inteligente también O sea, sí, sí Ya sé Pero está como muy Imagínate que los noventas Lo hubieran preguntado De que No sé A Cristian Castro O a algún otro artista De que Ah, a pesar de todo el contexto artístico Por el que hemos estado pasando Y todo eso Por tus ventas de discos Que son menores a todos ellos Ajá De que ¿Qué piensas de Luis Miguel? O que No, bueno Más bien ¿Qué piensas de tu postura como artista? Que si crees Que estás a la altura de José José O lo que sea Y que Cristian Castro Hubiera dicho De que no Que yo estoy al nivel de todos ellos No más O sea, güey También la pregunta sí está un poco atrevida Eso sí La pregunta sí está hecha para que cualquier tipo de respuesta sea polémica Sí Está muy Que eso lo deben de hacer con los políticos, ¿no? Eso debería estar así Pero fíjate A mí lo que me gustó Es que Que tiene mucho sentido Y sí lo respeto Que dice Eh Yo lo respeto mucho Y espero que ellos me respeten a mí también Eso de que no espero O sea, yo no me siento ni más Ni menos que Lo cual habla mucho de él Porque está hablando de que literalmente Se sienta a la altura O sea, el que realmente cree estar Tal cual Nunca dijo Soy mejor que ellos Ajá, no Lo cual, pues De cierta forma Es un poco contradictorio De lo que le dijo Bueno, eso sí Que video tan raro Pero pues Pero pues Si hablamos de eso Este güey ya hizo una canción Con el potrillo Ah, bueno Que ahí sí hablamos de niveles ya Sí Potrillo Mucho respeto y todo Pero como que sí Ahorita que ya O sea, ahí sí La neta Quien le perdió bastante Fue el potrillo Y le ganó Cabrón Sí, güey Y le ganó Pero sí Este man va bien No comparto mucho Ese gusto de música Pero va bien Sí Y aparte está cabrón Porque hay mucha gente O sea, de la comunidad De Luis Miguel Que está tirando mucho hate Que están mucho de que No, que El otro día No me acuerdo quién publicó En qué página De que Ah, si te sientes muy pendejo Solo recuerda que un día Nathaniel Cano dijo Que está al nivel de Luis Miguel Y pues sí Qué pedo O sea, o sea, pues Es que entiendo Por qué puede ser algo Que pueda considerarse Como controversial E incluso también vi un video Así de que O sea, como que esta parte De la entrevista En la que le preguntan De que Ah, de que sí Tú estás al nivel de Que también Repito Está cabrón Porque la entrevista O sea, la entrevistadora Hasta pregunta De que Ay, Luis Miguel Alejandro Fernández Vicente Fernández O sea, es como O sea, lo está haciendo a propósito Estás aventando nombres muy altos Sí, sí Y pues es de que El vato menciona eso Y ya, o sea, en el video Sale esa parte del video Y luego ya ponen de que Las mejores vocales de Luis Miguel O sea Ajá Lo más seguro es que Grandes ediciones Sí, obviamente Natalia Cano no va a tener Nada vocalmente Hablando en comparación A Luis Miguel Que fue un cabrón Que de ese niño Tiene, tiene Sí, ajá O sea, está muy cabrón Pero No sé También Gente también No se lo toman tan serio O sea No se lo toman O sea, no vale tanto la pena Y sobre todo Más hablando de un güey Que realmente no está O sea No está ni siquiera Compitiendo No En el mismo Digamos, género Pues sí Por pesar Por pesar ahí Ajá Ni con el mismo talento El güey está haciendo Cosas muy diferentes De hecho En la misma entrevista Al principio lo dice Que le está yendo bien Porque precisamente Lo que está haciendo Es aportar Un, digamos Una variación artística A nuestra generación Ajá Muy, muy de él mismo Sí Que repetimos No compartimos Pero Está bien O sea Pero en general Gente no se lo toman Muy en serio Sí Y pues ya Este Ya pasando el preámbulo Este video El prólogo Sí No, el prólogo Es al final que no Ah, no Es el epílogo Es el epílogo Ajá Perdón Ya hablando En sí del tema Del día de hoy Que es un tema Que en realidad Teníamos rato hablando Ajá Porque en otras ocasiones Cuando hemos hablado De cuando hemos ido A conciertos Así Lo que más Y fue algo que hace rato Mencionándote Fuera del aire Ajá Creo que lo que más Se disfruta De muchas veces De la música De Luis Miguel Aparte de chillar Con sus canciones Obviamente Están muy tristes Son las canciones Bailables Ajá Que pueden ser Pues desde No sé Las canciones Que hacía De muy morrito Y así Hasta las últimas Que ha hecho ¿No? Aunque no diría Que cualquiera Por ejemplo Las remix A mí no me gustan Que estas canciones Dijeras tú Ah huevo Son para bailar Pero a mí no me gustan O sea ¿Cuál es remix? Hay una versión Remix de todo El álbum Luis Miguel El álbum Este de No culpes a la noche Ajá Está Está vergas El título La neta Pero sí Aunque por lo general La gente siempre tiene Esta idea De que Luis Miguel Son puras bailadas Y cosas así Luis Miguel Tiene muchas canciones Que fácil En las discos Las ponían a cada rato Y así De hecho sí Pero Está muy raro Porque hay unas Que de hecho Hace rato Antes de empezar a grabar Estamos como que Discutiendo O sea Hay unas que Sí son bailables Pero hay otras Que es como No sé si es bailable O es que te levanta El ánimo Ándale es lo que te iba a decir O sea Por ejemplo De verdad no mencionamos La de esa niña Esa niña es una canción Muy bonita Y pues el ritmo Que tiene Pues sí como que Te levanta Y así Pero bailable O así como para decir Que me muevo Me muevo mucho Como que No llega a ese nivel Todavía En mi caso No sé Es que sí está Ahí ya depende De cada quien también Sí Pero bueno Básicamente este video Se va a tratar Sobre todo Las canciones Como que Que más te muevan Las que más te hagan bailar En teoría No digo Capaz si mencionamos De que No sé Alguna del primer romance Y así Ándale Pues sí Pero ahorita vamos a explicar Por qué Bueno sí Es que por ejemplo O sea en tu caso A ti que O sea Qué canción podría ser Como la que más te haga bailar En general O sea en general De todas Si tú tuvieras que decir Verga la canción de Luis Miguel Que más así Cabrón Está entre dos Cuatro Que siempre decí Las están en mi En mi top dos Que es Obviamente Será que no me amas Y cómo es posible Que a mi lado Esas dos canciones Siempre son de que Deténganse todos Porque pusieron esta rola Acabamos de aprender Que curiosamente La canción de De esta de Cómo es posible Que a mi lado Las letras Si te pones a escucharla No tiene nada que ver Con el ritmo Y así De hecho De hecho son canciones Muy como Cómo podrían decirse Tristes O sea la letra Ah ok Sí Será que no me amas También es cierto O sea sí Pero sí Yo creo que Será que no me amas Más sobre todo Es más icónica Diría yo Es la canción De Luis Miguel Para bailar Tiene que te dijo Está tan cabrón Que hasta Luis Miguel La bailaba en conciertos Verga Bueno sí Aunque en realidad Bailaba Es que bueno En sí bailar Bailar Pues ya lo hacías antes Pero pues Él no No lo hacía tan De hecho en el libro Que ya lo había mencionado En el episodio anterior El de El de Marta Figueroa El Fue el título El de Un tributo diferente Ajá El de Mickey Un tributo diferente Menciona precisamente Que de hecho Hablando de eso Luis Miguel Por ejemplo Él literalmente Llegó a contratar A una bailarina Para Para que le enseñe A bailar Y así Como en la serie Sí como en la serie No mames Pero literal Fue de que el cabrón Llegó a un punto En el que De plano no O sea O sea como que No sea yo Y ya nada más Dejó de ir Neta Así De plano se rindió Así de que Güey no Es que no es lo mío En sí No le salió El llevar Una tipo de coreografía O algo así Fue como Que se deja llevar No más así Con el movimiento O sea de hecho Es algo que se habla En el libro No sé Es que me acabo De acordar ahorita De que En el libro Se menciona Que Luis Miguel Algo que a él Le evoca mucho Es moverse De forma natural No tanto por una coreografía De por medio Y en esas partes Incluso los memes Que salen Cuando está bailando Será que no me amas Está curiosito Como se mueve Y todo así Se mueve muy Pues si has visto El video En sí De será que no me amas No me acuerdo Es como un comercial Es que bueno Se supone que Será que no me amas Pues tuvo una versión Que se utilizó Para el comercial De Coca-Cola Y pues Hay una versión De será que no me amas Es un video musical Pero en el fondo Es como un green screen Acá Y que hay como Sí Las imágenes De cosas diferentes Y como que cada Siete segundos Cada diez segundos Coca-Cola Está bien raro eso Pero sí Será que no me amas Yo creo que es La canción Más icónica En cuanto a bailar Y así Y como es posible Que a mi lado Junto con el video Que también me ponen así De que Si me incitan A moverme más Verga Para ti ¿Cuál sería? Es que yo estoy entre Tres Probablemente Es que no Más para llevarme A una más Bueno pues No es que por ejemplo Oro de ley Oro de ley También Oro de ley Para mí Está claro Otro punto Para el veinte años Sí Es que la neta Esa canción De hecho Es de esas canciones Que por ejemplo Se puede decir Que tal vez No muchos Puedan entender Porque en sí La letra es un poco Como abstracta Ambigua Sí Pero No sé El ritmo que tiene El cómo suena Es una canción Siempre digo esto Pero es una canción Que suena mucho como Algo que haría Un artista negro O sea Por los tipos de arreglos Y cómo suena la guitarra Las trompetas No mames Es una canción compleja Sí Y la de Dame 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 es una canción Tanto el remix que tiene Que suena muy como Como Michael Jackson Muy New Jack Swing Y la original Que pues Ahí tiene unos arreglos Un poco más melódicos Que en lo personal Disfruto mucho No sé Y esas canciones En realidad No son como que tú digas Puta súper para bailar En cualquier momento Pero Pero tiene unos ritmos Que en lo personal Digo No sé En cuanto a las formas Es de que empieza A morir la cabeza O algo No sé Pero sí Las disfruto mucho En realidad ¿Y qué otra era? Pues no sé Es que por ejemplo Tenemos una serie De listas Y así Por ejemplo ¿Tú qué opinas De las canciones Del Palabra de Honor? O sea El álbum Palabra de Honor El Palabra de Honor Sí te la estamos checando Y sí Tienen muchas que sí Se me hace como que Serán incluso para piñatas ¿Se te hace? Algunas sí No A mí se me hace que sí La de Rock and Roll No sé No sé Yo hasta la llegué A escuchar Una piñata Por ejemplo Un Rock and Roll Sonó Ok Está bien Pero No sé O sea Por ejemplo Qué bueno También Isabel Iba a decir Pero Isabel Sí 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 Si suena un poquito Pero no sé Es que por ejemplo No lo digo como algo malo Sino lo digo como que Es muy fresco Pues así muy No Si lo dices como De forma Bueno pues Porque por algo No te está gustando No dije que no me gustara Bueno O sea Por algo No lo está relacionando Como para bailar Ok Porque por ejemplo Pues sí Pero es que por ejemplo Algunas Aquí no pusimos De que De directo El corazón O uno más uno Igual Pero por ejemplo De Palabra de Honor Algunas si me Por ejemplo La de Tú no tienes corazón Ok Esa canción me gusta mucho Pero porque siento que Siento que Tal vez es la que Menos envejeció bien De todo el álbum Porque suena como muy Demasiado ochentera Demasiado como acelerada Y así Digo también Isabel Tiene como que esos Arreglos digamos así Pero en lo personal Siento que está demasiado Bailable Está demasiado como No sé O sea Sí Siento que está Y siento que está como Muy abierta de interpretación Como que cualquiera puede Identificarse Hasta cierto punto incluso La chica del bikini azul También si entran En esas Clasicotas No 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 es Que hasta cierto punto La escucho ahorita Y es como No me la imaginan Una fiesta Yo imagino Yo si Imagino una piñata No 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 Pero no una piñata O sea Gente o sea Que digo Gente que nos escucha A otros lados Aquí en Ah no O sea aquí en México En el norte Le decimos piñata A las fiestas infantiles Ajá Para quienes no los entiendan ¿No? Que pedo Vayando con una piñata Es que así Decimos mucho por acá Piñata Es una fiesta infantil Ajá No pero yo me refiero A que por ejemplo La chica del bikini azul Yo no me la imagino De que en una En una disco así Ajá De que en un antro Así de que Morras así de que Vesidas acá Y güeyes así Con pista acá No me los imagino Pero sí como que Entra en esa época En que Luis Miguel Estaba empezando A hacer este tipo De canciones Que sí Que de hecho Justo que acabo De mencionar De eso de antro ¿Sabes con cuál Me lo imagino Completamente Y que es obvia ¿No? Ya en este punto ¿Cuál? Ahora te puedes marchar Ah sí Pero eso ya es La obvia Yo creo que esa Es también otra De las que están Hasta arriba De las cualquiera Puede moverse Con esa canción Eso me gusta Eso sí Que es demasiado O sea es un cover Tan bien hecho Que es demasiado universal Cualquiera lo diga Cualquiera la agarra el rollo Y es para cualquier momento O sea me ha tocado ¿Crees que sea la canción Más universal de Luis Miguel? Güey Literalmente No sé si de Latinoamérica Pero Ahora te puedes marchar Es la canción Más exitosa De la historia de México No mames Eso es algo Que salió hace unos meses De hecho O sea es la canción Más exitosa De la historia de México Por lejos así Y en realidad Es un cover O sea es un pinche cover Pero el como suena O sea desde la batería El bajo La voz Los arreglos de teclados Al fondo O sea Todo suena muy ochentero Pero suena fresco Suena muy Igual es una canción Como de rompimiento Y la chingada Pero suena alegre O sea Suena Incluso tiene coreografía De una parte Ah es verdad Pero digo En el video no Pero sí Sí pues Sí Pero sí Esa canción Sí es cierto Es de las más Si no es que La más universal De Luis Miguel Con cualquiera Se puede empezar A mover Con esa canción Hace unos meses Estaba de que De que salí con mi novia Por ejemplo Y estaban sus hermanas Y ellas por ejemplo Están bastante más chicas Y así Y se están borrando de mí Porque me gusta Porque me gusta No mames Es que ya sabes lo típico Ya tenemos que aguantar Con esto siempre Es normal ya Pero por ejemplo Así de que Ah que pedo Jaja Tú y Luis Miguel Y la chingada Y pues ahora te puedes marchar Y así de que Ay no mames Y se ponen a cantar Es que esa canción Aunque no sepas Quién es Luis Miguel Te gusta Y la ubicas Ah sí O sea Eso me pasó Me pasaba mucho Con The Weeknd también ¿Con cuál? Que no sé Que es de esas canciones The Weeknd tiene un chingo De canciones Que aunque no sepas Que es él Las ubica esas canciones Ah ya Será que no es Ahora te puedes manchar Es una de esas canciones Con Luis Miguel De hecho sí Que pedo Aunque de hecho Pues Luis Miguel Es un artista Esos que tienen Como que demasiadas canciones Tienen un chingo de canciones Y muchas son muy universales Es como con De nuevo perdón Michael Jackson Que cada álbum Tiene una canción Que es de Sí o sí Todo el Todo el mundo lo ubica Todos Así de que todos Ubican esa canción Igual con Luis Miguel Así de que por ejemplo Vete al Aries De que por lo menos Suave todo el mundo lo ubica O qué nivel de mujer Todo el mundo Tal vez no todos Ubiquen igual de que No sé Hasta el fin Ok Pero o sea Algunas del No sé Por ejemplo Del Aries Pues sí O sea Son más universales Igual con el 20 años Y así Pero también otra que está No tanto al nivel Pero sí un poquito Más abajo de ahora Te puedes marchar Es cuando calienta el sol También Ah bueno sí De hecho sí Qué pedo Esa canción Sí Es incluso también De las más Icónicas Ajá Y más icónicas Y más populares También por la serie La serie le dio Un pinche boom Acá por esa canción También Aunque se me hace Que ya estaba muy cabrona La canción Desde antes De la serie Sí Eso sí O sea O sea Porque es Básicamente O sea Si hay una canción Con O sea Es que ¿Cuál podría ser el término? Hay canciones que Son como las canciones Perfectas para Definir De que a un artista Y así Y siento que cuando Luego deberíamos hacer Un video Que sean las canciones Más icónicas De Luis Miguel Creo que sí Entraría esa Ahí Obviamente Si hay pedos Según yo Es la canción De Luis Miguel Uy O sea Estaría La podría debatir ahí Según yo Es Así de que La canción Está cabrón Según yo Pero bueno Ese no es el tema Del video No sé O por ejemplo Otra canción Y esto es algo Que hablábamos hace rato Y tales Tú no seas muy de acuerdo Ajá Pero hay canciones Que tal vez No sean de que tú Digas Guau Qué bailable Como para ponerla De que no me entro En una fiesta Pero que sí Por ejemplo Estás en una cena Y dices Ok Está bien A ver Inolvidable Ok Sí lo entiendo Ajá Inolvidable es una canción Muy O sea Es que El bajo El cómo suena el bajo Con ese slapping La rítmica esa Ajá Esa canción Ya como que te empieza A llamar a O empieza a moverte Empieza a moverte Y luego Sobre todo el final Y sobre todo el final Con el saxofón Y con las coristas Así O sea Todo eso suena muy bien Y siento yo O sea Me ha tocado de que están En Ya sean Eventos O reuniones O lo que sea Así No algo que entras Pero De que de nada Al final O en algún momento Pongan de que inolvidable Y la neta Queda mucho como Para una noche bohemia Ándale Si me dijiste Si o sea Queda mucho Para una noche Más así Después del güey Que tocó El lamento boliviano O sea La neta inolvidable Creo que puede quedar Muy bien Pero no sé Es otro tipo De feeling Que te provoca Pero sí Entiendo lo que dice No sé No sé Por ejemplo ¿Qué otra canción Crees tú Que podría Quedar ¿Qué otra? Por ejemplo Porque hay un chingo De canciones Por ejemplo Tú querías hablar De esta canción Que a mí también No estoy completamente Convencido Es la de Separados Ah Separados Separados Me recuerda Sobre todo El intro A canciones De Timbiriche Es que A ver Y es algo que Se me dio En la serie Digo Yo no creo Que lo de la serie Haya sido exactamente Así como Como pasó Realmente Como pasó Exactamente Tal cual Como mencioné Ahorita O sea Eso del lado De que Luis Miguel Quería bailar Y así Que se ve la serie Que fue un muchacho Y que Luis Miguel Andaba muy como Entusiasmado En la vida real Luis Miguel No estaba tan entusiasmado Tal vez al principio Sí Pero pues Al final No resultó bien Ajá Y por ejemplo Separados Siento O sea Es de esas Pocas canciones Que suenan Como muy Como dijiste Como Timbiriche Pero suenan Como ochentera Como ¿Cómo decirlo? En los ochentas La música Algo que intentaba Como reflejar Es Era como esta Aura de grandeza A partir de sonidos Como sintetizadores Que es lo que tiene Separados Es lo que quiero decir O sea Mucho de la música De ese entonces Intenta evocar Como que Esa grandeza Como que ese poder De la música Hasta que lo dices Pude poner en palabras Lo que quería decir Con ese Porque Ese intro Es lo que me provoca El build up Que se llama Que va a empezar Apenas Sí Sí Y por ejemplo Algo que se ve En la serie Es que Luis Miguel Menciona Por un momento Que no es que Recaste Y hace música De tal manera Y así Y por ejemplo Luis Miguel Hizo un chingo De canciones En los ochentas Hizo bastantes Y hay unas canciones Es la canción O sea Nada más Si pones un poco Más de atención A lo que Luis Miguel Hizo en el No sé Hombre busco Una mujer Veinte años Soy como quiero ser Palabra de honor Y cosas así En general Puedes tú notar Como Luis Miguel En casi todas las canciones Luis Miguel Como que musicalmente Digo Las letras Siempre iban Como que De un rollo amoroso Sí Eso sí Pero musicalmente En cuanto a instrumentos O sea En lo instrumental Siempre Las canciones De Luis Miguel Como que buscaban Un rollo Más romántico Pop Este No sé Un pop más complejo Con algunas canciones Como la de Es mejor Que era Ajá Otra también Ajá Que es otra de esas Que algunos Pues han olvidado Pero que está bien cool Que ahorita vamos a hablar Igual de esas Pero Separado Suena mucho Como intentos De otras canciones De otros artistas Como algo Tú me dijiste Que creo que El baterista O algo así De Michael Jackson Trabajó en ese álbum Es el que Se me fue el nombre Este cabrón Sí Es el que No puede ser Que se me ha ido el nombre Solo me acuerdo El apellido Polcaron Ajá El baterista de Toto Ok El baterista de Toto Trabajó para Thriller Y para un número Busca a una mujer O sea Ese cabrón Hizo No sé si el de El de Toto O al menos Que el que Trabajó para un álbum Uno de los más icónicos De Toto Trabajó en el Hombre Busca a una mujer Y hay como que Muchas inspiraciones En el Hombre Busca a una mujer Que suenan como Canciones como Un poco más gringas Ajá Y esta es la que más suena Como gringa O sea El Hombre Un Hombre Busca a una mujer Si tiene como Ese feeling diferente A los otros álbumes Y pero Lo que te digo Principalmente esa La de separados Como tontos O sea Es como Por ejemplo Sabes a que me recuerda Un poquito La de The Final Countdown O sea Como esa grandeza Al inicio Así como Y en realidad La canción va como De güeyes Que pues están enojados Y no se quieren hablar O sea La canción Tiene una letra Muy diferente Pero es a lo que voy Sepado Es una canción Que es como Bailable Pero muy diferente Y al su tiempo Como Cliché de los ochentas Y pero Es súper ochentera Es súper ochentera Pero está como muy No sé Creo que el término No estoy seguro Si sea como Cliché No sé No sé No creo que tanto Cliché Porque cliché Por lo general Es algo que no es No es bueno O sea No Hay clichés que son buenos Como que No hay De Rick Ashley Hablando de Eh pues sí Pero no No creo que Cliché sea la palabra Para estar separados No sé Es que muy estelotípica Como de los ochentas Eso sí Me parece así Ajá Y pues Esa canción Creo que también Entre las canciones bailables Porque es una canción Como acelerada Como muy así Ándale Muy tumbada Muy tumbada Hablando Hablando de canciones Tumbadas Así es Pero bueno ¿Qué otra canción crees? Ah pues íbamos a hablar También de Es mejor Que ahorita que la pusiste Dijiste Esta canción Como que nadie la recuerda Y la pusiste Y yo Ah que pedo Si es cierto O sea está bien chingón Y como que En ese álbum La gente recuerda más Ahora te puedes marchar O otras así Que esa Que es normal Es normal O sea Tienes ahora Te puedes marchar Y otras siete canciones Ándale O sea Sí Digo También cuando calienta el sol Pero quién se va a acordar De es mejor Pero si ese O de son El ¿Cómo se dice? Todo el sonidito El mismo coro Si lo tenía grabado en la mente Nomás que no me acordaba Sí Es como esas cosas Que las escuchas mucho de morro Ándale Ándale Y como que se te queda así De que impresa en tu cabeza Y de que un día A ver Me sé las canciones Me ha pasado eso bastante Mente que sí También Las canciones ¿Sabes qué? ¿Qué álbum me parece Que está muy cabrón En el sentido de canciones Como para bailar? A ver Ahorita que mencionaste A como es posible que a mi lado Pues O sea Las canciones como Si te vas Ajá De nada es igual Es cierto La de todo por su amor No, no es Este es cierto Pero es que Es muy raro Porque por ejemplo Luis Miguel Y es algo que también Cabe un poco Cabe un poco como aclarar Luis Miguel no es una artista Así como que tú digas Como dijo ahorita De que no No es como para Ponerlo en un antro O lo que sea Ajá Pero sí Son canciones Un poco más En contra Para anglosajonas Ok, ok En el sentido de que Por inguescas Es que tienen el rollo gringo Pero lo suficientemente latino Ajá En algunos instrumentos Para obviamente Pues digamos Satisfacer a todo el mundo Ajá Y al mismo tiempo Ser como que Ok, tal vez no te van a hacer De que bailar De que así Que perreos Tal suelo Pero sí te van a hacer De que ok Se siente bien Escuchando El ritmo Lo estoy sintiendo Sí Esa por ejemplo Del nada Es igual Si hay algunas Pero por ejemplo Si te vas Yo ya le agarré Un chingo de cariño Desde el concierto Porque antes casi No la escuchaba Ah, ya Pero ahora la escucho De inicio Acá me emociono O sea Si ya me prende Acá bien chingón Pues sí Esa fue la con la que empezó En el concierto Cuando fuimos a verlo De Dame Ya también Ya hablamos Ese pinche rolón También Sabes también De cuáles O sea Y esto es un poco Y eso es como Lo que decía Otra vez Que hablamos De canciones No infrado Bueno Sí es las infrado ¿Verdad? En algunos casos Siento que amarte Es un placer Es un álbum Que sí te hace bailar Bastante Si le pones atención A las canciones O sea Por ejemplo Digo Esta canción Suena muy Como muy mi rey Pero solo Aráne y mar Uh sí O sea No mames O la playita Para ponerla Después de cuando calienta El sol Acá Se te hace Tal vez sí No sé Cuando calienta El sol Según yo Después Es que No sé Después de cuando calienta el sol Ayer Sí Pero me refiero Es que siento que es como Cuando calienta el sol Según yo mejor sería De que Odo de ley ¿No? Algo que te haga bailar Porque no puedes pasar De ay Simón Cuando calienta el sol Todo muy verga Y de la nada Contigo a la distancia O sea No puedo ver O sea Si está un poquito No sé Pues sí La Marte es un placer También tiene varias O sea Güey quiero Quiero O sea Es mamón O sea Quiero Güey te propongo esta noche Está bien rara esa canción Porque de entrada O sea Digo La Casi toda la canción Está bien chila Pero el final ¿Tú qué opinas de eso? A mí sí me gusta mucho A mí no sé A mí sí me gusta mucho Sobre todo en el vivo Ah lo que te dices Es que en concierto Es una cosa Pero en el disco Ah estás en el disco No canta Es que en el disco Si está un poquito No sé O sea Es como Es lo más cercano Que vas a tener A Luis Miguel Cantando de que Reggaetón Porque es como El intento de Luis Miguel De que En entrada de dance Bien de los 2000 Ay Es como el intento Raro de Luis Miguel De entrar A este rollo Como más bailable De los 2000 O sea Eso por ejemplo Sí o sí lo puedes poner En una En una antro discoteca Lo que te voy a decir Esa última parte Parece que es la versión remix De hecho sí Ajá De hecho ¿Sabes cómo Pude ir a ver Estad bien vergas? ¿Qué? Poner Una versión Que sea de que Eso Para un Este de No culpes a la noche Ándale Es cierto En vez de las cosas Que salieron Es que No sé Sí está muy raro Ahorita Ahorita Hacemos un paréntesis Para hablar también De ese álbum Porque es un caso Es un caso un poco raro Y si hablamos de amarte Es un placer O sea tú solo tú No mames No mames Porque se me hace de las canciones Que la gente Por algún motivo No recuerda tanto Para bailar Como que la gente Se queda con el coro De esto Ajá Pero todo lo demás O el intro Y así Es que las trompetas Es más No sé si lo puedo poner No, no, no Mejor no hay que arriesgar No, no, no Es que no iba a poner La canción Es que Hay un Es más Lo vamos a dejar En la descripción Es que hay un video Que me gusta mucho Hace poco Me lo topé Es un cover De teclado De un cabrón Que o sea Covería esa canción Pero es el El puro teclado Y las trompetas Creo que sí Me lo enseñaste ¿Seguro? Creo que sí O sea Y a lo que voy En sí lo que evoca Es, o sea Los instrumentos Y no solo de esa canción En general De La Marte Es un placer también Como que emocionalmente Te hacen cambiar De una sensación a otra Y es como Para el cerebro Es muy dinámico Cambiar Digo Si no sé cómo explicarlo Esto En palabras no musicales Ajá O sea Cuando tú No, es que no se puede Está complicado Bueno Para quienes sepan Un poco de música Cuando tú vas de Melodías que vayan De mayor a menor O cuando cambias eso De forma intercalada En una canción O sea Cada Dos compases O no sé No me acuerdo Bueno Muchas veces Ese tipo de enamismos Que son los que se encuentran En álbumes Como La Marte es un placer Que también pasa mucho esto En el Aries Que ahorita vamos a hablar también de La Marte es un placer Pasa mucho eso Y como que eso evoca Que la canción sea más dinámica Y al mismo tiempo eso evoca Que la canción pueda ser más bailable Ok Entendí Es ese cambio como rítmico así Ajá Melódico Melódico Y eso Se encuentra mucho O sea Sobre todo Que de hecho no lo tenemos escrito aquí Pero siento que pasa mucho también En la de Dímelo en un beso Aunque no es una canción muy bailable Pero igual Pasó un poco eso También la de Pues Solo Arendi Mar Ok O sea Sobre todo las partes del coro Pero pues No sé Sí Pero si En la Marte es un placer Tiene Cuando estábamos haciendo listas Me di cuenta que tiene más De las que yo esperaba Que de hecho también Igual que con A es igual Hablando de canciones Como de las que más me hacen bailar Que es Digo Está súper cantadísima Cuando hablamos de las canciones favoritas Digo ¿Cuál? La de tú Solo tú En mi caso O sea También esa es otra De las que puedo decir Como que a la madre O sea Si está muy bailable Esa y quiero En vivo está No es increíble Se siente increíble Sí ¿Cómo? ¿Cómo se llama el bajista? No me acuerdo El bajista está cabroncísimo Nada más se ve De que un cabrón bailando Mientras toca el bajo Bien cabrón No Si Es total Las tropetas Pues ¡Pim! ¡Tirí! 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 ¡Uf! ¡Qué emoción! Ya sé No mames ¿Qué más? ¿Qué más? Hace rato Que estábamos hablando Sobre las canciones Aquí me dejaste Con una duda A ver Hablando de canciones O sea El tema no se ha perdido Seguimos hablando de canciones Que se puedan bailar Digo Cada una tiene un ritmo Diferente y todo Pero Yo me quedé con la duda Hace rato que me estabas Mencionando el disco De navidades Ah ok Porque lo personal Para mí es como A ver Está Está un poquito Raro Es que yo Digo Aparte que no he escuchado Tanto de navidades Siento que es muy como Según yo ¿No? Como para ponerlo De que en una reunión De que formal Acá Todos sentados Así serios Nada más viendo el escenario De que el cantante Hace un imitador De Frank Sinatra Ok Así Así lo siento yo No sé Bueno no sé También como te digo Ya todo esto depende De cada quien Pero yo sí El primero de diciembre Mi mamá ya sabe Que van a hacer Esas pinches canciones Todo el mes acá Y pues obviamente La de Santa Claus Llegó a la ciudad Es así Es una Es un clásico Que a mí sí Me pone muy feliz Y también me genera Esa sensación como de Ah felicidad Ya viene la navidad Y así Y sí me hace bailar Pero sí te entiendo Por qué lo puedes tener Como en otra En otra categoría O así Porque no es También yo lo veo Como un álbum Más aparte ¿No? Porque no es exactamente Lo más Luis Miguel Que te puedes imaginar En parte sí Porque pues Luis Miguel Es como una especie De Francinatra hispano ¿No? Pero O sea por ejemplo ¿Qué canciones puedes decir Como que Ah me hacen bailar O no sé A mí esa Y mi canción favorita Del navidad Es que es Frente a la chimeneo Son canciones Que son muy fáciles De escuchar también O sea incluso pues No como por ejemplo Como como es posible Que a mi lado Queda la rola súper movida Y la escucha así De que güey No seas mamón Me engañaron así Esas son canciones Para sentirse bien también O sea Tal vez no entran tanto Como en el En el Todo esto de Canciones para bailar Pero son veces Que te hacen sentir bien Es que tú Odias la navidad Ya dile hermano Sí Odias la navidad No mentira Es que la neta No sé Ya será Supongo que la interpretación De cada quien Es como Hay canciones Que para mí Son un poco más bailables Y pues puede que para ti no Es por ejemplo Volviendo a Busca una mujer Pupilas de gato Pupilas de gato Es cierto Esa canción Ahí creo que es donde Más se nota Que el trabajo Del baterista De Toto Voy a buscarlo De plano Busca su nombre No es que A ver Un hombre Busca una mujer Perdón Tenerlo aquí En el Sí La neta Sí me Me Desespero un poquito Tener esto Así como A ver Bueno Básicamente Pupilas de gato Es una canción En la que Se puede notar Desde la percusión Es lo que iba El tema De la batería Del tema De Se escucha también Como unos ¿Cómo se llaman? Los bongos Sí los bongos Yo los conocía como bongos Es que no Bueno Básicamente O sea En ciertas partes Se nota Bastante Ese tipo de trabajos Como percusivos Que en realidad No es como Muy habitual Es de ver Luis Miguel Al menos de Ahí para atrás ¿No? Y es algo que No sé O sea En esa canción También En la cuestión De la guitarra En esa canción Está muy cabrón A ver ¿Cómo se llama? No está Baterista No es que aquí Está también Y no Bro nos mentiste Y no Gente de nuevo Una vez más Falle Puta madre Ah Escúrate Jeff Porcaro Jeff Porcaro Sí y aquí está Ok gente No falle Justo momento Ya quería haberte humillado Otra vez La interpretación especial De la batería En la canción Esa niña Separados Por favor señora Pupila Ese gato Y siempre Se nota O sea La batería En esas canciones La hizo el baterista De De Toto Básicamente Ya ahora sí Y pues básicamente eso Pupilas de gato Es una canción Que es muy Es demasiado dinámica Incluso desde cómo empieza De que la batería Haciendo una cosa La batería Formando otra figura O sea Desde el principio Te está avisando la canción Ok Aquí no te vienes A quedar quieto Es cierto Cambia mucho Ahí también La canción te dice mucho Como que ok No vas a quedarte quieto Esa canción Esa canción también Es muy actual Siento yo ¿En qué sentido te refieres? Pues la letra Ah o sea En cuanto a lo que quiere decir La letra La letra O te refieres a Luis Miguel en sí Bueno no sé Siento que sí puede Algunas personas Se pueden llegar a identificar Bastante con esta canción Bueno sí Pues que si esas vamos Pues muchas canciones Incluso del Palabra de Honor También Y tú me has dicho Que Palabra de Honor Como que no es difícil Ya No me estás tirando caca Que yo sabes Daba mi punto de vista En Pufinas de Gato Nos vamos a pelear aquí De hecho hicimos un corte Hace poquito Porque nos peleamos De hecho no estoy viendo Pero tengo el ojo morado Pero sí ¿Qué otro? De Laris casi no hemos hablado Bueno sí Pero sí Suave para mí Yo creo que En mi opinión Bueno Personalmente es la número uno Así de que Esa canción me pone de buena Siempre Me tengo que mover Cuando estoy escuchando Esa canción O sea Yo esa canción siempre La ponía Me acuerdo cuando llegaba A la uni La ponía acá Sí la ponía De que suave Ya me prendía acá No te imagino De que llegando a la uni Con suave que Sí Es que según yo Cuando llegas a un lugar Pones una canción Que hiciera de entrada No yo porque Iba bien dormida Y me quería despertar Ah ok Por ejemplo Lo sabes que yo escuchaba Hace rato hablando De oro de ley Muchas veces ponía De que en YouTube De que A mí me lo personal Mi versión favorita De oro de ley Bueno Probablemente Esa mi favorita Es que también Piensa las versiones Actuales de oro de ley Me gustan mucho En realidad Digo es el intro De este canal Pero Me gusta mucho Si ubicas Lo que te había enseñado Hace poco De oro de ley En Sevilla 92 Que es como Dos o tres minutos Del inicio De oro de ley Ah ok Ya ya Sí sí Es como una media hora Del intro de oro de ley Que yo te dije Ya güey Sí güey O sea A mí me gusta mucho Así que llegar así A la universidad Nada más Escuchando eso Se siente verga Es que también Ahí sí Ahí sí te entiendo De que sí te ponen Un mood Pero según yo También depende Como también Como la entrada ¿No? Un mood más tropical Suave también Pero es que también En si Arias Es un álbum muy tropical Puede ser O sea O muy como Evoca mucho Este rollo latino En realidad O sea En si también Dame No sé Qué nivel de mujer Bueno qué nivel de mujer Es una canción gringa En realidad Pero en cómo La interpreta a él O sea En la forma En cómo se expresa Las vocales Todo se siente muy Sí Como Muy masculino Muy latino Como muy Vamos a hacer esto Sí Qué nivel de mujer También está así Hasta arriba De mis favoritos ¿Sabes qué? Casi no me hace bailar ¿Por qué? No sé O sea O al menos Últimamente ya ¿Será porque la quemaron Mucho en la serie? Tal vez Puede ser No es que No sé A mí sí me gusta mucho Qué nivel de mujer Esa también La recuerdo mucho Que de morrito La escuchaba mucho también Es que ¿Sabes a mí cuál Sí me gusta mucho? ¿Cuál? Luz verde Ok Luz verde Sí también es otro Es como New Jack Swing Pero es demasiado Pop acelerado Pero este hace bailar Pop acelerado Suena de raro Es que pero Pues sí la canción Está muy acelerada Sí pues pero Pop acelerado Suena como Casi corrido Tumbado Así de que Pop acelerado No pop acelerado Me imagino Un güey de Sinaloa Haciendo pop acelerado Así Pop acelerado Me imagino Luis Miguel De que dejando Todo atrás Y empezándose a juntar Con Natanel Con Natanel Así Pop acelerado Pues eso Tú me entiendes Es una canción Como más Más dinámica Más rápida Más dinámica Sí Y dijiste tú Esta canción Casi no te gusta ¿Cuál? Esto Ah dame tono Es que De hecho lo que Creo que textualmente Lo que dijiste es Si tengo una máquina Del tiempo Voy a ir al 93 Para que Luis Miguel Quite esa canción Del área De hecho sí ¿Pero por qué no te gusta? No No es que no me guste Más bien Y es algo que te había Mencionado hace tiempo De que Es que Dame tu amor Es una canción Que siento yo O sea Yo la escuché Más que nada En En conciertos Más que nada O sea O sea Que yo fui No mentira Ojalá ¿Cuándo hubo sido La última vez que cantó Dame tu amor? No me acuerdo Yo tampoco Es que Bueno Lo que me es que Ya había escuchado Como que Es que había escuchado Sobre todo Un medley De Que es Dame tu amor Solar en el mar Y luego suave Ok No me acuerdo De que gira era Según yo Es como del 2003 2004 Una cosa así Y No me gusta No me gusta O sea La escuché más así En concierto Dame tu amor Y no me gusta tanto Y me gusta O sea Sí me gusta Pero más En el disco Tal cual Ok A mí también O sea Sí me gusta Pero No creo que sea De mis favoritas En ese caso Prefiero mucho Más luz verde Ahí sí Sí es que No sé Es que aparte Si te hace bailar Pero es como que Siento que toda la canción Está en la misma tonada El bajo siempre es el mismo No sé si te has fijado en eso Pero en toda la canción El bajo siempre es el mismo Pero por ejemplo La comparábamos con Alguien como tú A mí creo que me gusta más Un poco Dame tu amor En este caso Ah Ah sí es cierto Es que no me acordaba De alguien como tú Que está bien interesante Que era lo que te decía Hace rato Porque alguien como tú Muchos no saben Pero es un cover Ah sí es cierto O sea La original es Somebody in your life De Piva y O'Brizen Creo que se llama Es que Luis Miguel dice Era fan de él también Me imagino Te imagino Es que sí Es que digo Mucho de lo que hacía Luis Miguel en realidad Era a partir de su fanatismo Por artistas Que hubiera hecho un cover De Never gonna give you up Acá de Rick Astley No mames Que saben chingón Que podría decir La canción Le cambia De cuando calienta el sol Dos Acá Ya sí Bien pendejo Acá la traducción Que nivel de mujer Dos No mames No pero No sé La de alguien como tú Es un caso muy particular Porque es una canción O sea El artista ese que mencioné Es negro Entonces Muchos de los O sea La neta Muchos de los artistas negros Que damos o no Si tienen Un ritmo muy especial En cómo hacen las canciones La canción creo que Es del ochenta y cinco O ochenta y cuatro No acuerdo O sea Es una canción O sea Sí es una canción Que tenía unos años Ya atrás Y pues Bueno Alguien como tú Perdón Sí es un O sea Se siente completamente Como fresco Igual tiene como Toques tropicalones Al principio Y todo suena así De que O sea Me gusta mucho Cuando las canciones Suenan como que La batería fuerte Los teclados fuertes El bajo fuerte Y es lo que pasa mucho Con esa canción La canción Se siente intensa Y me gusta mucho eso Y es la de la frase De cómo dicen mis metales Esta noche Ah sí Eso sí Que ahí en ese momento Es cuando ya Te subes a la mesa Y te pones a bailar Pero sí ¿Qué más? Ya Ya Uy tenemos buen rato aquí Sí Bueno Tenemos unas acá También Es que Bueno Es cierto que No te va a gustar Que hablemos de esta Que era lo que decíamos Hace rato De canciones que Tal vez no es como Que te hagan bailar cabrón Pero sí te levantan ¿No? Que es lo que decías Como que dice Intro de grandeza ¿No? Sí Por ejemplo A mí Yo no soy el mayor fan Pero a mí me agrada La de amor Bueno Amor 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 Así está raro el título Está muy raro Decir amor tres veces Se siente raro Pero no sé ¿Qué piensas tú? Esa canción a mí Yo creo que Aunque está muy Digamos dinámica Y así movida Siento que es muy monótona Porque siempre dice lo mismo O sea No tiene Más allá del coro No dice nada Siento que la canción Mi único problema Es el video El video El video con gente de Suecia Sí Pinche video Eurocentrista Así güey Pinche Luis Miguel Se fue a Estocolmo Aquí voy a grabar Dijo Así Aquí Aquí es la gente mexicana Aquí son mis paisanos No mames Pero sí Esa canción Siento que es una canción Bastante genérica también Yo difiero mucho Es que Bueno yo antes Yo pensaba lo mismo Pero Hace no mucho Empecé a escuchar de nuevo La canción Sobre todo en vivo Porque en vivo Las canciones Digo Luis Miguel muchas veces Es cuando saca Los mejores vocales En comparación al disco Desde que es Perdiendo la canción Pero en esta Sí hace cosas increíbles Pero sí Otra cosa también De que Luis Miguel Es de esos artistas Que Casi todas Las versiones en vivo Pueden ser incluso mejor Que el álbum Sí Que eso le dan otro nivel A estas mismas canciones Porque no es lo mismo Escucharlo De que en tu casa Así que escucharlo En concierto Que lo dijiste El bailar El poder moverte Todo ese feeling Con las demás personas Está bien chingón Aunque depende ¿Por qué? Sí hay una que otra Que no estaban Tan bien para concierto Como cuál La de Luz Verde Man Eso sí me gusta No No digo que esté mal A mí también me gusta Pero al final ¿Qué es el final? Que como que hace Tú 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 Así No No Que sea De que Lo de yo no quiero Es lo que yo quiero Es lo que yo quiero Dice eso Es que no me acuerdo No me acuerdo muy bien Perdón Esa parte O sea Vocalmente hablando Es muy difícil Y escuchen O sea Gente escúchenlo En concierto Y escúchenlo en el disco Si hay una diferencia Se cansa Se nota que O sea Se nota que cuando Está Por eso es la primera canción Y es la primera Digo que también O sea El cabrón estaba De que Aventando patadas A lo loco Y la chinga O sea Sí estaba requiriendo Un esfuerzo más grande todavía Pero también Vocalmente Sí es una canción Que llega a un agudo Muy impresionante Y sí está difícil Hacer eso Varias veces Porque lo hace Varias veces En la canción Y de hecho Pero sí es cierto Que en vivo Por lo general Hace las versiones mejor En algunas veces He visto como que No le sale Esa nota Sí Y precisamente No sé Por eso te lo decía Pero en general Casi todas las canciones Lo hace mejor Que en el disco Diría yo Por la misma energía Que le genera todo Es estar en concierto Siento yo que sí Hay muchas canciones Que sí se generan Mejor así en vivo No y deja tú Luis Miguel Luis Miguel Las hace mejor Casi sí o sí O sea No sé De las visas Que tenemos aquí Dime una Aparte de luz verde Que tú me digas Ah la verga está No Como que no No O sea Es que por ejemplo Una que no hablamos Que se nos pasó Que está mucho mejor En vivo Son los muchachos de hoy Ah sí Esa canción en vivo Está bien chingón Que esa canción Por ejemplo Y eso es Es un caso Un poquito especial Porque en sí La versión original No es como que Taja bailar En realidad Al principio Medio suena balada Sí Va más por ahí Y bueno No balada Más bien No sé como más Más tranquila Es como un pop Pero no bailable Por decir así Un pop no acelerado Para que me entiendas Ya metamos otro género Aquí Pop acelerado Así es Pero lo que voy a ver Es que la canción En vivo Ya de que Después del 2002 Que fue cuando empezó a ser Que este medley De las oldies De decídete Los muchachos de hoy ¿Sabes? O sea Como que Ahí empezó a hacer Esas versiones Y por ejemplo Los muchachos de hoy Se escucha mucho más bailable Mucho mejor los arreglos Se escucha mucho mejor Mucho más energía también Sí Y la neta En vivo Pues que lo hemos vivido Sí se siente más como que A huevo Ajá Como que a huevo Te puedes mover así A gusto Más porque es como En algunos conceptos Luis Miguel pues si sale Y pues empieza Pues a dar rosas Y empieza O sea Como que si se anima Un poquito más todavía En torno Al final del concierto ¿No? Sí como que ya La última pizca de energía Para ya terminar chingones Sí ¿Qué más? ¿Qué otras canciones? Las canciones de Mario Kart ¿Cuál? No Es que hay canciones Del 33 Que perdón Pero si son Ya lo hemos mencionado También algunas Sí Pero para quienes Nunca hayan escuchado esto Es que por ejemplo La canción vuelve Vuelve Esa canción El principio Pon así Empieza O sea Pon Mario Kart 8 O Mario Kart Wii O lo que sea Y pones Así vuelve Neta Y empieza la carrera Y va a estar Al perfecto Va a quedar Suena perfecto Ya nada más Así No yo no puedo No 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 puedo No no lo intentes No ya no Pero sí Pero si Como José José No mames No pero si Vuelve así Es una canción Que se parece mucho Y hablando así De lo bailable La neta Es una canción Muy bailable Dirías tú Que es de las canciones Con más energía Que tiene Sin pedo Güey Es de los mejores Intros de De sus giras O sea En la gira ¿Cuál es? La del 33 Sí pues sí Es que la más curiosidad Esa es la de México La piel Es que hay veces Que Ajá Que no importa Que año sea Canta canciones De años o tres Que es la canción De Corona ¿No? Sí O sea En el comercial Sale Corona Pero es esta canción Y es como Está muy rara Porque O sea La canción Suena como muy dance Pero al mismo tiempo Suena como ¿Cómo explicarlo? ¿Qué quieres decir? O sea Lo que quiero decir Es que la canción Suena como muy latina Pero al mismo tiempo Muy gringa O sea Es una mezcla Muy especial De la canción Ok Y pasa lo mismo Con la de Eres Las dos canciones Suen muy parecidas Yo esta canción Las escucho Y me imagino Las Vegas No sé por qué Así Las Vegas Sí como Como muy así Muy brillante Muchas luces Así mucho Mucho color Mucho color Sí Me imagino también Esta canción Es para que la pongas En el Rainbow Road De Mario Kart Ah no Esa canción Es para que la pongas Ahí Verga Sí Es así que ve Muy chingón Pero sí Son canciones muy Luego la neta Gente pongan atención Al fondo de la canción Sobre todo la de Vuelve Bueno también la de Eres Pero la de Vuelve Se escuchó O sea la guitarra Y cómo suena Es mucho Funk ahí Es mucho funk ahí Y son canciones Bastante parecidas Estas Pero creo que Vuelve Sí la Le tiene un poquito Más por arriba Sí Y bueno Ya no No tenemos Muchas canciones Ahorita A ver Ya nos quedan pocas Sí por ejemplo Algunas del cómplice Aquí Aquí ahí Te dejo aquí Solo Esa canción Por ejemplo De Tu imaginación Desde que me la pusiste Hace poquito De escuchar más Que sí me la mencionaste Y sí Es una canción Que me recuerda Así te vas Así también Como para iniciar Entonces Del cómplice No hubo muchas Ahí porque son Como más baladas Para la gente casada Pero la gente casada También puede bailar Bueno sí Pero no sé De hecho De hecho La de De nuevo Paraíso A mí casi no me gusta A mí me gusta mucho Pero es que La letra no me gusta tanto Está como O sea es que no me gustan Las coristas Ahí De nuevo Paraíso A mí me gusta No es que siento que la letra No te lleva a ningún lado Ándale también Eso O sea siento que la letra Es como muy de Ah pues sí De nuevo Paraíso Ya ya entendí De nuevo Paraíso Pero si en este caso Tu imaginación Siento que sí Es un poquito más El que destaca Y aparte Pues es una canción Que levanta Ándale Levanta Levanta cabrón Y hablando de canciones Que precisamente No levantan tanto Tal vez Que es un poco triste Este caso Que ya después Le dedicaremos Un video en especial De Yabú De Yabú Pobrecito Sí Es una canción Bastante incomprendida O sea Más porque aparte Si es una mezcla Un poco rara Porque es Luis Miri Intentando sonar Más actual Al menos por los sonidos Del principio Pero si es una canción Que capaz Si hubiera salido Por ejemplo En el 33 Ándale En el Mis Romances O algo así Sin pedo Se hubiera pegado Pero no sé Qué pasó en 2015 Que no Una canción Abandonada Súper abandonada Bastante Sí güey Y la neta Siento yo El core O sea El core Sobre todo Es lo que más Como que destaca En ese sentido Como lo bailable La energía Y así Pero no Nada más A la gente No le importó Sí pero Diego Si es cierto Lo que dices Si hubiera quedado Un álbum Como el 33 O por ahí Hubiera quedado bien O sea No hubiera Resaltado De mala manera Pero sí De Yagú Ocupa un hogar De Yagú ¿Qué? Ocupa un hogar Pero no sé Es que también No sé ¿Qué otras canciones Podrías decir Como que Ah no mames No sé Siento que ya Cubrimos casi todas Nomás nos quedaría El No es si quieres Hablar del ¿Será que no me amas Remix? Ah ya Pues O sea Dices el álbum El álbum en general Porque dijeras tú A lo mejor ese álbum Está hecho Específicamente Para que las canciones Suenen más movidas Pero como ya lo he dicho Una, dos y tres Y muchas veces No me gusta La expresión del remix Es que depende también Yo siempre voy a decir Depende todo Porque por ejemplo Hay un remix Hablando de ¿Será que no me amas? Que ahorita me acabo de acordar De algo muy especial De que de hecho Vienen también en el libro De este de Miki Ya me haces el spoiler de todo Sí, perdón De que Eh Puta madre ¿Qué te iba a decir? ¿Será que no me amas? Remix Ah sí, perdón Perdón gente Tengo muchos problemas De retención Bueno Hay un remix en especial Que yo les recomiendo Que lo usen como La versión extendida Será que no me amas Ok O versión dance O versión extendida Que a parecer Salió como en ciertos Viniles así En los noventas Y está muy interesante Porque es como Una versión como O sea No suena a Luis Miguel Porque pues Los instrumentos Suenan como más ¿Electrónicos? Sí Se puede decir como Más electrónicos Más Hay O sea Tiene un piano Un poquito raro ahí O sea Sí suena diferente La neta Sí suena un poquito diferente Es más Eso sí lo voy a poner Mi chingos o madre No Nos van a tumbar el canal Bro Estás buscando en el canal Ah vale madre Bueno Pero sí A ver No la he escuchado tampoco Porque obviamente No soy fan Sí Sí No eres fan Yo digo que Esas versiones Remix Quedan mucho En los inicios De los 2000 Es así A ver Nada más el principio Para que me entiendan Es teclado Es teclado Ese no O sea Es como Sabes a lo que voy O sea Como que esta El como suena Como que dicta mucho Este rollo De Como de que Vamos a bailar Ok Sí entiendo No O sea Hay ciertas canciones Que cuando las hacen Ese tipo de Como arreglos Cambios Así Ok Porque en esta canción A mí por ejemplo No me gusta También hay otra De Que de hecho También es el Album este El de No culpes a la noche Ok Como si No puede ser Ah El de Sol Sol En el mar Ok Hay un remix Que está bastante Interesante Porque No me gusta tanto En realidad Pero suena como Entre hip hop Al inicio Ok Y al mismo tiempo Está bien raro Sí Es una Como la Vídeos que sale Luis Miguel Rapeando Acá Sí Gente La única es un Vídeo De que Hablando De que Este álbum Porque es un Album Muy raro Sí Es un Album Que de hecho Casi Casi Si te lo pones A pensar No debería Existir Güey De hecho Sí ¿Cuál ¿Cuál fue el Propósito De ese Album Me imagino Que cumplir De que Con un Contrato Porque Pues Te imaginas Que así Le haga Con el próximo Con el próximo No Yo Si quiero Quiero Que No sé Que Ayer Remix Acá Así de que Ayer Remix Trap Con Ozuna No Mames Así No Ayer Con Natagot No Mames Ayer Con The Weeknd Oh la Verga No Que haré Bien Que haré Bien Sí Realmente Ese Puede hacer Que suene Todo bien The Weeknd Te amo Pero sí Ah Lo siento Pero sí Hay varias Canciones En general Que Que Dependiendo De cómo Les den Ciertos Arreglos Pueden Sonar Bien En realidad O sea Según yo Todo depende De qué Tan Funk Suena La canción Creo que Ese es el Término Correcto También Porque Luego Hay muchas Veces Canciones Que no Quedan Bien En ese Sentido Por ejemplo En ese Album También Viene Una Versión Creo Que era De Será Que No Me Amas Igual O Una De Suave Nada Que Ver Creo Que me Enseñaste La Suave Dije Esa No Es Suave Como Este Era un meme No me acuerdo Si era De No Era del Padrino De que Como Más Arreglado De Muchacho Así Literalmente Literal Y Si Pero Hay otras Encenas En las Que Dependiendo De la Arregla Si Suenan Bien Que De Justo Y era Lo que Iba A decir Ahorita Justo Hablando De Como Que Cosas O sea Hablando De Funk Me Acabo Acuerdo Algo Que Vi en el Libro Hace Poco Este El De Marta Figueroa El De Miki Un Tributo Diferente Hay Una Parte Del Libro Que De De hecho Me Hizo Sentir Muy Identificado Que Me Emocionó Bastante Porque Como Decirlo Hay Una Parte Que Es Normal En El Libro Que Hay En Partes Donde Como Que Le Dediquen Una Sección A Un Fan ¿No? O Una Fan Y En Esta Parte Libro Habla Una Fan Que Es De Alemania O Vive En Alemania Y Habla Mucho De Que Ella En Especial Ha Tenido Un Problema Mucho Con La Música Española O La Música Española En General No De España Sino En El Idioma Es Que Sus Padres Son Españoles Y Como Que Tenían Un Poco Ese Problema Y Así Porque Como Que Nada Más No Le O sea Ella Platicaba Como De Que Soy Más De Michael Jackson De Cool And The Gang O Erwin And Fire O sea Cosas Así Más Como Disco Más Pop Así Como Decía Selena En Sus Inicios Si La Neta Si Y Pues Como Que Nada Más No Se Podía De Que Como Le De No No Se Comía El Cuento De José José Camilo Julio Iglesias O sea Nada Más Y Que Nada Más Un Día Le Tocó Así De La Nada Escuchar De Que Se Volió Loca De Que No Mames Una Canceler Español Que Es Una Funk Y Es Algo Que Supongo Que Le Para Nuestra Cultura En O sea Lo que Es La Cultura Hispana En General Porque Si Hay Mucha Música Que Te Hace Bailar Claramente Hay Mucha Música Que Luis Miguel Hace Bailar Pero Por Ejemplo El disco De Mariachis Ok Es Folclor Si Hace Bailar Pero No Es Como Para Ay Si Me Voy a Poner Me Voy a Poner Mi Sarape Y ¿Sabes Me Es 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 un tipo De Baile Diferente En el Que Solo Se Utilizan No Sé Diferentes Tipos De Pasos No Están Digamos ¿Cuál Es la Palabra? Espontáneo No Es tan Espontáneo Es Es que Es Es más Regional Es Es más Es específico Y Lo Que Hacen Muchas Veces La Música Popular Como El Pop Que Digo El El Funk El Disco El R&B Cosas Así Es Precisamente Atraer A que Todo El Mundo Escucha Tu Música En Todas Partes Es Como El Propósito Intrínseco Al Final Del Día No El Hacer Que La Gente Se Sienta Lo Más Como Atraída Por En Cómo Se Sienta Más Que En Sí Como El Mensaje De La Letra Todo El Significado No El Sí Cómo Se Siente Y Pues Si Hay Artistas Obviamente En No Se En México En Chile Donde Sea De Que Si Te Hacen Bailar O sea Ricky Martin O sea San Castro O sea Ya Bien Pues Pero Como Luis Miguel De Que Sea Que No Me Amas Que De Por Si Es Un Pinche Cover De Don't Blame Don't Blame On The Canciones Demuestran El Rango Que Tiene Luis Miguel Porque Mucha Dice Todas Las Canciones De Luis Miguel Suenan Igual O Que Están Muy Aburridas Que Todas Son Baladas Cabrón Baladas Boleros Mariachis Funk O sea Que Más Quieres Airbnb No Mames Wey New Jack Swing Airbnb No Entendiste El chiste Eso Es De Los De Los Hoteles No No He Captado Pendejo Pero Te hace falta El de Estudar Inglés Si Está Bien Pero Bueno Pero Si De 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 Si Es Algo Que En Realidad Luis Miguel Ha Logrado Muy Cabrón Y Creo Que Por Eso Ha Tenido Como Que Mucho Éxito En General En Todas Las Culturas Que Igual Es Algo Que Se Mucho En Libro Como En Italiano Ya Desde Italiano Si Como Porque Su Música Era Fácil De Digerir Pero No Por Eso Era Música De Que Sencilla Y Ya Osea Música Compleja Y Lo Mismo Pasaba Ya Desde Canciones Con No Sé Como Con Más Complejidad Como Un Hombre Busca Una Mujer Cosas Así Me Así Pero Sin Rango Tiene Un Chingo Si Tiene Un Chingo Y Creo Que En Ese Sentido De Canciones Bailares Pues Como Ya Vimos Una Hora Hablando De Esto Que Nosotros Dijimos A lo Mejor Es Un Video Cortito Este Y Como Ven Pues Canciones Para Bailar Con Luis Miguel Hay Bastantes Pero Pues Bueno Ya Después Vamos Hacer Una Playlist O Algo Así De Que Estaría Bien Pero Pues Está Bien Igual Gente Comenten A ustedes Que canciones Las pone Más De Buenas Así Para Bailar De Luis Miguel Que Otros Tipos De Canciones También Creen Que Entren En Estas Cosas ¿Cuál De Las Canciones Que Dijimos Aquí Al Final Todo Lo Que Se Trató Esto Es Mencionar Canciones Que Nos Hagan ¿Por qué Te pone A Bailar Soy Yo No Ese Es Otro Tipo De Baile Ah Bueno Sí Otro Tipo De Baile Pero Pues Sí Es Muy Diferente Pero Bueno Gente Igual Estamos Como Siempre Leyendo Los Comentarios Siempre Nos Tengan Que Decir Pónganos Que Eso Que O sea Que Es la Canción Que Más Les Haga Bailar En En Este Sentido Al Final ¿Cuál Me Amas Pero Me Habías Dicho Otra Ah ¿Será Que No Me Amas Como Es Que A Mi Lado Y Suave Ok Y En Mi Caso Pues Como Ya Dije Oro De Oro De Ley Y Dame Ok Pues Así Pues Bueno Ahora Si Supongo Que Esto Ya Sería Todo Comenten Estamos Siempre Al Pendiente De Todos Los Comentarios Entonces Nos Vemos Yo Soy Bruno Yo Soy Pedro Y Estás Escuchando El Club Del Sol Bye Visión S Gracias. 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 Gracias.